¿Qué es la enfermedad de cáncer? Siempre hay buenas noticias en salud y cuando hablamos de cáncer, cada vez hay más y mejores tratamientos para poder luchar contra esta enfermedad. Y también, y la más importante, es que se realizan los estudios fase 1 en Córdoba. Nosotros acá participamos todos los miércoles. Los residentes nuestros van a trabajar con el doctor Rosel cuando terminan su... y hacen una... y se quedan ahí en el año 18. El doctor Rosel fue nombrado como el médico o el oncólogo europeo el año pasado por la Escuela Europea de Oncología Médica. Y vemos los estudios fase 1 con ellos, que están de toda España. Y la verdad que las cosas que estamos viendo son de ciencia ficción, porque tiene mucho que ver con la inteligencia artificial. No es un tema que yo conozca en profundidad, pero tiene mucho que ver. Y fíjate, por ejemplo, la semana pasada veíamos... Mirá la inteligencia de lo que están haciendo. Porque, ¿qué haces vos? Las células neoplásicas tienen genes, y cuando esos genes están alterados, vos podés actuar sobre eso. Y ellos libran distintos antígenos, eso que yo te digo que sale de la membrana. Y ellos están probando un anticuerpo monoclonal que ataca a la célula en el gen que está alterado. Pero, ¿qué hace la célula neoplásica? Que es bastante explicada. Cuando ve que le bloquean esa vía de crecimiento, busca otra vía de crecimiento. Y después busca otra. Bueno, este anticuerpo monoclonal le va siguiendo los antígenos que va alargando, parece ciencia ficción. Y le va combatiendo los antígenos por donde va cambiando, en forma inteligente. O sea, eso es impensable. Una cosa que hasta vos la contás y te parece... En realidad, entonces, está habiendo buenas noticias de todo tipo. Yo creo que se van a curar la mayoría de los pacientes en breve tiempo. De hecho, ya están teniendo larga sobrevivencia la mayoría de los tumores, ¿no es cierto? En próstata, en pulmón, en riñón, en... Bueno, en una serie mama, cáncer de mama, que se han descubierto cosas muy interesantes. Hay tratamientos mucho menos tóxicos, que le dan mucho beneficio clínico al paciente. Así que creo que estamos en un momento de desarrollo realmente impactante.